El rey del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el rey de gloria, el rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el rey de gloria, el rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomas en mi lugar, ganas de tu mi cruz. Tu vida diste a mí, y ahora libre soy, Jesús te adoró por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el rey de gloria, el rey de majestad. El rey de gloria, el rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomas en mi lugar, ganas de tu mi cruz. Tu vida diste a mí, y ahora libre soy, Jesús te adoró por lo que hiciste en mí. Dios te adoró por lo que hiciste en mí, Jesús te adoró por lo que hiciste en mí, Jesús te adoró por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomas en mi lugar, ganas de tu mi cruz. Porque tú mi cruz, tu vida diste a mí, y ahora libre soy, Jesús te adoró por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, perfecto es tu amor, tomas en mi lugar, ganas de tu mi cruz. Tu vida diste a mí, tu vida diste a mí, y ahora libre soy, Jesús te adoró por lo que hiciste en mí.